Cientos de mujeres leonesas habitan en viviendas irregulares que con frecuencia carecen de servicios básicos como el abastecimiento de agua y energía eléctrica, saneamiento, alumbrado y seguridad públicos. Desde hace más de dos años, la Agrupación Mujeres por el Derecho a la Vivienda Digna, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Victoria X, se reúne para reflexionar y trabajar con la finalidad de lograr que se les respete el derecho de tener un hogar digno y hacer frente a las instituciones que han desoído las peticiones que desde hace más de 20 años, mujeres que viven en condiciones marginales, les han hecho. El resultado de estas reuniones es una agenda política titulada Mujeres Dignas con Palabra. A partir de ella, las integrantes del grupo exigirán su derecho a tener certeza jurídica sobre sus hogares. Esta versa sobre tres ejes básicos, seguridad en la tenencia de la tierra, la garantía de que el lugar en el que se tiene la casa no será arrebatado de un día para otro, disponibilidad de servicios e infraestructura y el derecho a vivir una vida libre de violencia. El principal problema de las colonias irregulares es la violación a derechos humanos en cuestión del derecho a la vivienda, ya que no se nos dan ahora sí que los apoyos correspondientes, como por decir el derecho económico, sociales y políticos. Mariana, quien habita en La Lomita, cuenta que desde hace siete años ha trabajado para tener seguridad jurídica sobre su casa, además de conseguir los servicios que por derecho le corresponden. Sin embargo, las autoridades han sido omisas. Que todos tenemos derecho, más sin embargo, cuando nos acercamos a los funcionarios siempre nos sacan la vuelta, nos dicen que no se puede, por las normas que ellos tienen o que ellos ponen, ahora sí que es una barrera y eso es una violación a derechos porque no tenemos nada de servicios. Esta aseveración fue secundada por Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria 10, quien afirmó que no hay voluntad política ni una conciencia de cumplimiento de derechos por parte de las autoridades. Los derechos se han convertido en mercancías, mencionó la directora. La única manera de acceder a ellos es teniendo dinero. A decir de Zahílle, Zabag Mirabag, quien también colabora en Victoria 10, no existe una política de vivienda al servicio de los ciudadanos. Es por ello que 11.500 familias viven sin certeza jurídica sobre la tenencia de sus viviendas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos, en la ciudad existen 400 colonias que presentan situaciones de irregularidad y carencia de servicios. Hasta este momento, la agrupación ha trabajado con las mujeres que habitan en siete de ellas. Esta labor ha permitido que las mujeres se empoderen y se reconozcan como sujetas de derechos para poder exigir que las autoridades cumplan con los mismos. Esta transformación es vivida por Mariana Alfaro, quien asegura que las mujeres que habitan en las siete colonias se sienten acogidas por Victoria 10, dado que las han orientado y les han enseñado lo que son sus derechos humanos. La agenda política Mujeres Dignas con Palabra será un punto de partida para que las mujeres ejerzan la citada exigibilidad de derechos. Esta estrategia pondrá en disputa el discurso gubernamental con el que se ha asegurado que Guanajuato es un modelo en términos de vivienda. Así lo sostuvo la directora de Victoria 10, Ángeles López. Denise Hernández, Zona Franca.